Ayer la conocí, luego que enamoré Ayer la conocí, luego que enamoré Ayer tanto, que tan bonita has tenido Para olvidar mi canción Que tan bonita has tenido Para olvidar mi canción Ayer la conocí, luego que enamoré 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 Ayer la conocí Ayer la conocí Ayer la conocí, luego que enamoré 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 Gracias por ver el video.